Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Lin Powa, bienvenidos a este Let's Play de Batman de Telltale Series para Playstation 4. Lo dejamos justo aquí, justo a punto de iniciar el episodio 4 después de vivir el dramático final del episodio 3 en el cual Bruce Wayne anunciaba en una rueda de prensa que dimitía de empresas Wayne por haber mancillado el nombre de la familia. Bueno, él no, estaba mancillado el nombre de la familia, había un círculo de sospecha acerca de su familia, ese círculo de sospecha se convirtió ya en una evidencia de que su padre había estado vinculado con la mafia y Bruce Wayne estaba anunciando su dimisión mientras se anunciaba que el nuevo presidente de Industrial Wayne, de empresas Wayne, sería el pingüino, ni más ni menos. Justo en ese momento se reveló la identidad de quien está detrás de todo, que parece ser Lady Gotham, es la periodista que hasta ahora conocíamos como Vicky Bale, Lady Gotham, no, perdón, Lady Arkham, y nos drogaron, nos dejaron justo ahí, nos dejaron justo con Bruce Wayne dorado en esta rueda de prensa, drogado cuando perdía los estribos, esta droga lo que hace es que pierda los estribos y parecía que se tiraba a meterle de leches a todo el mundo. Sin más tiración, sin más enrollarme, vamos a empezar este episodio 4, vamos a empezar este cuarto capítulo de este interesantísimo juego, vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, no sé por qué siempre hago la gilipollez de estar explicándolo durante un minuto, cuando ahora va a salir un Previously, ¿no? Pero bueno, me gusta hablar. Ahí está, Previously en Batman. Me gusta que sea el logo de los cómics, ¿eh? Si os habéis fijado, el logo de Batman es el de los cómics, el típico, el clásico. ¿Por qué lo hiciste? Esto es cuando fuimos con Selina a ver a Harvey al hospital. No lo he visto todavía, me he cerrado todo el tiempo. Harvey, que hay que recordar que también ha perdido un poco la cabeza, sobre todo después de habernos visto con Selina en Gallumbos. Nuestro stock está tanqueando, el board está perdiendo confianza, Wayne Enterprises necesita un nuevo frente. Oswald, Cobblepot. Hmm. Teníamos también, bueno, ya lo hemos dicho, una aventura con Catwoman. Bueno, más que una aventura, pasábamos la noche con ella, básicamente. Y a la mañana siguiente, por culpa del puto gato, nos pillaba Harvey. Hostia, como peta, ¿eh? El motor de Deltale necesita una renovación cuanto antes. Le ofrecíamos a Catwoman a Selina, le ofrecíamos que se viniese a la mansión Wayne. Está asustada, no quiere estar sola en su casa. Y aquí es cuando nos droga Lady Arkham, como ella misma se hace llamar. Anteriormente era Vicky Bale, era la periodista. Creo que es hora de saber mi nombre real. Soy Lady Arkham. Muy bien, así es como acababa, ¿eh? Así es como finalizaba el tercer episodio. Vamos a ver cómo sigue. Y vamos a ver si el motor recupera un poco, porque el preview Lee ha ido petado, ¿no? Lo siguiente. Ay. Me ha dicho revolución, ¿no? No, venganza. Eso es lo que hicimos en la rueda de prensa, ¿no? Inflar a leches a... al pingüino. Y como vimos en el... En el anticipo del cuarto episodio, nos iban a encerrar en Arkham, por haberla liado tantísimo. Seguimos drogados, por lo que parece. Sí, seguimos drogados. La doctora. Doctora. ¿Qué doctora? A ver, parece que sí. Tenemos el control... Camastro Oxidado. Pues seguramente sea tuyo, colega. Ahí tenemos una silla... Ah, un uniforme. Vamos a mirar primero... ¿Desayuno? O sea, la cámara ahora se llama desayuno. Ya estaría. Es un bug, ¿no? Una mala traducción. Desayuno, ¿sabes? La cámara. Ojo, porque aquí tengo una pared... A la cual... A la cual está rota. Vale, la puerta... La bronca, Jumbo, si ya estaría. Evidentemente está cerrada. Vale, venga, vamos... Si no hay nada más... Que no lo parece, vamos a cambiarnos. Vamos a hacer caso. A poner el uniforme. Oh, Dios mío, Silo. Esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Me hace gracia, ¿eh? Encima hay que la traducción es más mala que el copón. De vez en cuando está en inglés y ya está. ¿Quién será la doctora? Sobre todo veneno para ratas. He preguntado por ropa antes. No es realmente allowed de darlo. Quiero hablar con mis abogados. No estás en ninguna posición para hacer demandas, rico chico. Tengo derechos. Y tuve fue revocada después de que te mataste a Oswald Cobblepapá. Sí, la droga me hizo enloquecer y me hizo inflar a heches al pingüino en la rueda de berenza. Bueno, ya veremos por cuánto tiempo. ¿Y por qué me presenta...? Esta no es la doctora, ¿eh? Han pagado y le han dado un taser. Pues nada, vamos a inflar los alechés también a ellos. Estos son gente que mi padre metió en Arkham. Pues nada, hostia. Un taser, ¿eh? Hasta ahí te ha durado el taser. Me están dando bien, ¿eh? Para abajo. Me ha vuelto a coger el taser. Vale. Perfecto. Perfecto. Me han dejado frito. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Tiene toda la pinta! ¿Quién eres tú? El Joker, ¿eh? Es el Joker. Estaba claro que iba a aparecer antes o después. ¿Qué tal? Corega, Corega, ¿estás bien? No te veas tan grande. Más como lo opuesto. No, no sé. ¿No te veas que estoy bien? No un poco. ¿Qué está pasando aquí? Es como te dije, doctor. Estas malditas están atacando al nuevo hombre. Bueno, ¿quién hizo eso? ¿Eres tú? Claro que no. Fue básicamente terminado por el tiempo que entré. El nuevo hombre es más difícil que te vea. ¿Verdad, hermano? Bruce, ¿es eso realmente lo que pasó? Vamos a ver. ¿Vale? Sí, eso es lo que pasó. Vamos a seguir el rollo al Joker. Se supone... Primero que no sabemos quién es el Joker. Hay que recordar que son los orígenes de Bambam. Me voy a cagar en la puta. ¿Quién ha traducido este capítulo? ¿Mi gato? Bueno, vamos a seguir el rollo porque son los orígenes de Bambam. No sabemos quién es el Joker. Y no parece que esté tan loco, ¿eh? Pero claro, si está en Arkham será por algo. Y ya lleva el pelo verde y tal. No me gusta mucho el aspecto del Joker. Bueno, no sé, parece una persona normal. Con el pelo verde. A lo mejor quiere representar por ahora eso. Estoy preguntando por su nombre. No, pero no es muy normal ya. Comienza el episodio número 4. Ahora sí, precio de admisión. Nos han dado un logro. Ya veis que en los juegos de Telltale conseguir los logros pues ya estaría. Simplemente es pasarse el juego. John es uno de nuestros pacientes más mejorados. Él ha estado con nosotros por bastante tiempo. Estoy seguro que estaría dispuesto a te mostrar. ¿Tienes que te ha mejorado? Oh, sí. Voy a mostrarle el todo mi mente. No, esto ya está regular. El Joker ya está regular. Creo que sería mejor si estuviera por su lado. No hay suficiente diáles blancos, ¿me escuchas? Hay demasiados diáles blancos blancos. Vamos a ver para seguir, vale. O sea, no será Harley Quinn, ¿no? ¿Dónde es? Ah, no. No puede ser Harley Quinn, creo. Me voy yendo hacia el lado solo, ¿eh? Voy a pegar una leche. Me pide que lleve más cuidado, que alguno de esos hombres muerde. Y yo le pido al traductor del juego que haga su puto trabajo. ¿Sabes la primera vez que me dejaste en la sala de rec. ¿Dr. Leyland? ¿Cómo podía olvidar? Tienes que enseñarme a mi hijo. Yo intento ir recto, pero no se va el sol. Oye, os voy a dar. No, 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 no. Tienes que dejarme ir. Tengo que asegurar al presidente. Están tratando de me matar. No saben al presidente. Y ellos no lo gustan cuando intentan usar el teléfono. Eso es porque los teléfonos son solo para un empleo de uso de staff. No hay excepciones. Mola que el Joker, pues yo lo voy a llamar el Joker, siendo un personaje, digo yo, un paciente de Arkham, por mucho que haya mejorado, que no ha mejorado tanto, que lo dejen pasear libremente por Arkham. Bueno, es interesante, es interesante que Bruce y el Joker se conozcan dentro de Arkham como pacientes, ambos. Al final, todo va de eso, ya lo expliqué. Al final, ambos están locos. Solo que cada uno ha decidido inclinar su locura para una finalidad diferente. De hecho, una finalidad opuesta a la otra. Episodio número 4. Este es el hombre calendario. Tú, esa pequeña imaginación de tu... ...murder, mayhem... ...carnage... Vamos a ver... ...en la cancha de ese St. Louis... ...pfff, shh, shh... ...el show favorito está en. Nunca me he visto... Bien, Rendo... ...comercial... ¡Suscríbete! Aquí la gente está regular. F es... ...el remoto... ...que los orales han tomado. No hay miedo, pero... ...me voy a preguntar a Leland... ...la me gusta. ¡Oh! Me he olvidado... ...aquí... ...¿qué es esto? Pero no me ha explicado para qué es... Vale... Ahora me dejan control... ...gabinete... ...usar llave, no... ...no quiero usar la... A ver, ¿a ti qué te pasa, colega? Si no te estás quieto va a ser difícil hablar contigo... ...ahí... ...lo ha atravesado. Cuchillos mentales... ...cuchillos mentales... ...claro... 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 ...¿vale? No hay llaves de mente para mí... ...ya ya he tenido mis disparos... ...ahí la gente está muy regular... ...eh... ...vale... ...eh... ...voy a intentar hablar con este... ...que me llama más la atención... ...joder, porque tiene que dar la vuelta entera... ...además voy en modo zombi... ...Ruice Wayne... ...tienes bastante reputación... ...este es alguien... ...eh... ...no sé si es el nombre de calendario... ...me estaré equivocando... ...pero es alguien... ...me gusta tu estilo... ...ahhh... ...ahhh... ...no... ...ahhh... ...vale... ...ahhh... ...ahhh... ...bueno... ...a este... ...fue un hombre sin casa... ...tratado... ...no... ...de traducción... ...que prefiero que lo ponga en inglés... ...ahhh... ...esta era una mujer... ...que simplemente... ...puedo parar... ...de mentira... ...rago su hermano... ...a este hombre... ...viste a matar a alguien... ...pero no tenía la corrupción... ...que me liberé... ...de su heredas... ...de su heredas... ...y yo también... ...migo... ...gente a la que ha matado... ...no... ...son las cicatrices... ...está regular... ...está slow regular... ...dar la llave... ...sí creo que dar la llave a un cerador... ...sí... ...migo... Sí, no puedo hablar ahora mismo. Tengo que mantener mi ojo en el cielo. El Solomon este. Es un viejo amigo. He intentado hablar con él. Ah, ha vuelto ya el joker y aún no utilizo la llave. Alcalde, ¿no? Sí. Y no restaré hasta que estas calles sean seguras y firmemente bajo mi control. Nunca hay algo bueno, ¿no? Alcalde, ¿no? Bueno, vamos a seguir explorando. Me gustaría poder... ¿Qué pasa? ¡Muy bien, Tom! ¡Eso es lo que piensa! ¡Controlador de mente! ¡Eso es lo que piensa! Te dije, si pudiera leer las mentes, seguramente no perdería mi tiempo en tuyo. ¿Qué es eso? No es lo que voy a hacer. Voy a dejar en paz. Exacto, esto es lo que quiero. No puedo hablar con él. No parece. No parece. Vale. Nada, vamos a probar ya la llave, a ver. Vamos a intentar usar la llave aquí. Con la puta cámara detrás, ¿eh? Llego súper disimulado. Vale, vamos a intentar usarla ahí. El Joker tan tranquilo viéndolo a la tele. Tampoco, ¿eh? Gracias por esto. No sé dónde se utiliza. No sé dónde está. Central de enfermería, puerta... Ah, a lo mejor la llave es para eso. Voy a hablar con él. Por si me lo dice, más que nada. Tu clave no funcionó. Claro que no. Eso no es como te salgas de aquí. Pero tú lo has intentado, ¿no? Me está dando una broma, ¿no? Me está dando una broma, ¿no? Súper gracioso, el Joker. Mi esquad de enfermería ya ha visto un gran suceso. Ellos han dejado un gran ataque que se organizó... En realidad lo consiguió frustrar Batman, colega. Su equipo especial, ¿sabes? Me está dando una broma. Me está dando una broma. Pero este... Este... Se ha convertido mucho más interesante. En mi Gotham, no hay nadie above la ley. Incluso Bruce Wayne. Después de su fuerte ataque en Oswald Cobblepot, yo tenía que ver a Mr. Wayne se compromete a Arkham Asylum, donde espero que pueda recibir el tratamiento que necesita tan desesperadamente. Es una droga, ¿eh? Yo pensé que tú y el mayor eran amigos. Necesitamos un antídoto o algo así. Ah... He visto todos los tipos de fotos de los dos de ustedes juntos. Él es la razón por la que estoy aquí. No puedo creer que ha hecho esto. Cuidado el tempero en ti. Tengo uno también. En el que el mayor Dent anunció la creación de un equipo especial de enforcement bajo su comando directo para combatir una inminente de los hijos de Arkham. Están asegurados. Vamos a encontrar a estos terroristas, su espalda de drogas, y su líder. Esta Lady Arkham. Ya... Ya se conoce a Lady Arkham, ¿no? Sí. Esto... es buena televisión. Mayor en nuestra rampa contra el terrorista de drogas. Voy a encontrar tus drogas. El alcalde de ADN está fuera de control. Vale. La Lady Arkham es peligrosa. Mucho más peligrosa de lo que piensas. Oh, sé un poco sobre la Lady Arkham. Déjame decirte. Tragicamente, todavía no hay signos de que la reportera Vicky Vale después de su desaparecimiento antes de esta semana. Muy complicado, Vicky. ¿Y el Joker por qué lo sabe? ¿Y el Joker por qué lo sabe? ¿Sabes que Vicky es...? Dime lo que sabes. ¿Quieres encontrar a Vicky y a sus drogas, eh? ¿Puedes la avenger? Justo como tienes tu avenger en Coppola. Públicamente y dramáticamente. No voy a hacer nada por ti. Acabaré con ella de mi manera. Acabaré con ella de mi manera. No, 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 no inflando la hostia. Él recordará eso. Puede ser interesante. El pequeño Bruce, el pequeño Batman. No, creo que ambos sabemos que podrías hacer más. He estado mirando a ti por un tiempo, Bruce. Y puedo decir que hay algo más oscuro en ti. Cuando te atacaste a Oswald yo puedo decir que te has disfrutado. ¿Y esos cubs han drogado a él y aquel cumbobot que me maté? Esa es la verdad. No era yo. Era solo el cumbobot de sus drogas. Esos amplifican lo que ya estás sentiendo. Lo que ya está dentro. También tiene razón, ¿eh? Eso es cierto. No seas desgraciado. Está en tu sangre. Veo mucho de tu padre. ¿Qué pasa que el Joker también conoce a mi padre? Probablemente lo hace también. Es obvio. Es por eso que Vicky te odia. ¿Tu padre va a romper a sus padres? Porque mi padre se cargó a los padres de todo el mundo. Nunca he dicho que ha matado a los Thales. Ella nació en Arkham. Victoria, Arkham. ¿Qué? Sus padres estaban encerrados en Arkham, ¿no? Los Arkham no aprobaron de lo que tu padre y sus compañeros estaban haciendo. Ellos van a lanzar un ruido en todo el mundo, así que tu padre... Bueno... ¡Pap, pap! El Joker como sabe tantas cosas. Sus padres murieron, dejándola con una ansiedad inclinable por vengancia. Probablemente tú puedes relacionar. Si, no, aún hay que ser muy inteligente, Joker. Fragilidad puede conducir a personas que hacen algo... muy... escuro. No intentes hacer esto sobre mí. ¡Claro! Es sobre ti, Bruce. Esto es todo sobre ti. Tú y Vicky son ambos escuelas escuelas. Y ahora vas a ir a un corso de colisión hacia el otro. ¡Esto va a ser fantástico! Y sabe pegar hostias, eh. La pelea que tuvimos ahí en lo de los trenes. Se defendía bastante bien. Realmente quiero decirte dónde Vicky ha movido sus drogas, pero... no vas a hacer nada mientras estás estando aquí. Entonces... ¡Ay, Vogue! Te vamos a salir. ¿Cuánto difícil puede ser? Eres Bruce Wayne. Los Waynes siempre tienen lo que quieren. Todo lo que necesitaría es una llamada de teléfono. Pero... va a venir a un precio. Si me salgo de aquí... te vas a darme un favor. ¿Eres? Solo uno. No sé qué es. Pero... ¿Eres un favor entre amigos? No. Si, voy a dejar... Voy a dejar un favor al Joker, ¿sabes? Ya es lo malo de conocerte. Podemos seguir trabajando en nuestra amistad, cuando nos reunimos de nuevo. ¿No? Te diré lo que... Voy a hacer una distracción... para sacar a los guardias... de esa puerta. El resto... es para ti. Te haces esa llamada de teléfono... y te prometo... te diré... cómo encontrar esos drogas... ¿Por qué le interesa al Joker ayudarme? ¡Hola, Zaz! ¡Hola, Zaz! Le va a... Le va a reventar las autos, ¿no? O sea, la distracción. ¡No! ¡No, no, no! ¡No me meto! ¡Oh, Dios! ¡No me meto! ¡Puedes arreglarlo ahora mismo! ¡Ah! ¡Está quemando! ¡No me meto! ¡No me meto! ¡No me meto! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Alguien me a un sentenido! Venga... ¡Venga! ¡Al teléfono, Bruce! ¡Al teléfono! De tener la pelea usada del teléfono, de tener la pelea usada... ... del teléfono, que tenemos la pelea usada... ... del teléfono, que tenemos la pelea usada... ... del teléfono, que tenemos la pelea usada del teléfono... ¿Qué pasó de las cosas... Están los policías ahí Bueno, y ya estaría Los policías mirando Usa tu dinero para salir de Arkham Debo usar mis contactos ¿En serio? ¿Esos son mis contactos? Pero es que esto no tiene sentido No tiene sentido que Gordon le lleve la contraria al alcalde Yo pensaba que iba a llamar a Selena Esa es la otra parte del trato Bueno, el trato, no hay ningún trato Muy bien Muy bien El Joker ayudándome a escapar de Arkham El mundo al revés Ay, por Dios Arkham Asylum Una de las mejores novelas gráficas Ya la dije en el capítulo anterior El largo Halloween Arkham Asylum es otra de las mejores novelas gráficas Que tiene Batman Muy buena, ¿eh? Una... Un paseo turístico por Arkham John empezó John empezó No le falta razón, ¿eh? No le falta razón, ¿eh? No le falta razón, ¿eh? Muy bien Eso me pasa por chivato Que me han liberado, ¿no? No le falta razón, ¿eh? Parece que tienes un visitor Alfred 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 Ah, Bruce No, no, lo que necesito es un antídoto para la droga esta Alfred poniéndose firme Alfred poniéndose firme Pero es que yo aún Sigo bajo los efectos de la droga, ¿eh? Hombre, mi gran amigo y compañero No puede esperar a verme fuera Eso es... Yo me imagino que va a ser la segunda temporada, ¿eh? El Joker va a ser quien protagoniza la segunda temporada Es que el Joker merece una temporada para él solo O dos O tres Centro de Gotham 13.23 horas Hostia, Batman drogado tiene que ser interesante La verdad es que la reputación de los Wayne en este juego está quedando impresionante Ya no solo la de mi padre, sino también la de Bruce Me llama Harvey Me llama Harvey Me llama Harvey Me llama dos caras Estas dos caras, ¿eh? Los dos caras, ¿eh? Los guardados armados en cada cuadro de la calle Es increíble, Harvey Yo pregunto a diferencia Con los hijos de Arkham Seguen alrededor de todo Esos guardados armados Esa es la única cosa que mantiene a la gente segura Tal vez no lo has escuchado Pero los hijos de Arkham han ido a la tierra Obviamente, en el plan de algún tipo de ataque Las personas están asombradas Tiene muchas cosas parecidas a las películas, ¿eh? Ahora que están bajo tierra Como en la tercera película Así que les he dado un enemigo Tú y tu familia Muy bien La última cosa que necesito es tú Trapsando alrededor de Gotham ¿Eres tú el que debería estar en el Arkham? Dos caras no lo olvidarás No, Harvey, no lo olvidarás La voluntad del pueblo La voluntad del pueblo Iba a salir del tema Vengo por ti Bueno, voy a por ti, ¿no? La droga Bruce, Bruce Estamos terminados de hablar Ya estaría la conversación ¿Qué podría decir a Alfred en algún momento que estoy drogado aún? ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos han parado los hombres de Harvey, no? Bueno, bueno, bueno Bruce Wayne Vamos a inspeccionar el coche No, no lo estamos inspeccionando Vamos a inspeccionar una orden, colega Hostia Esto ya es un poco una dictadura No tenemos que ir de aquí Se me está yendo la olla Y me están grabando, ¿verdad? Estoy drogado Lo estoy flipando Sí, me ha grabado Mira, si salgo Reviento la cabeza toda Ya me estáis... ¿Y este que viene con un bate? Muy bien Lo reviento Muy bien, está chantajeándome el colega Me está chantajeando Son unos hijos de puta todos Quitarte de ahí que ya conduzco ya Porque va mal Me estáis tocando los huevos Bueno Venga Vamos por culo ya Me alegro que este es bien bueno, más o menos Nos vemos cuando vuelvas Hostia, Serena La cojo y la reviento también Estoy con la droga esta Tenemos que hablar de un par de cosas Bueno, de más de un par de cosas Oye, podría ir diciéndole a Alfred De verdad, ¿eh? Que estoy drogado Porque no va bien Míralo, mírame Es que no voy Es que estoy regular ¿Qué significa que te vayas? Bruce Harvey se ha perdido Todo en las noticias Criando sobre cómo Tienes que ser llevado a la justicia Llevar a quien quiera en la cárcel No estoy realmente interesada En ver lo que ha planeado para mí Estaba de estar aquí Llegar ¿Esto parece que Llegar a ti? Es divertido Pensaba que pudieras Llegar a ti Oh, puedo Solo también sé Cuando es hora La verdad es que Lo mejor que puedo hacer Es eso Que no me equivoque Que la noche se lo paso De puta madre Pero Que nada Que no va a continuar No va a funcionar esto Lo entiendo Está bien, vete Es que si no Al final le va a pasar Algo a ella también Bueno, me quedo Solo con mi droga Cuidado Le voy a decir La de Dios Por lo oro Es que no hay que hacer Mira a ti Sigo, Bruce No estás en forma Deberías a Harvey O los hijos de Arkham por eso Por supuesto Es mi auto Selina me abandona, me dan carabazas, me estoy cayendo en desgracia, me cago en todo. Bueno, pues es lo que hay. Así están las cosas. Llegamos de nuevo a la Vascoba, llegamos flipándolo con la droga. Sí, Alfred, fíjate a ver si te das cuenta de que... Sí, claro, la computadora me va a dar el antídoto. Eso es cierto, por lo menos no de ponerme el traje. Puede ser que reviviendo de alguien. La droga. Está autorizado el códice otra vez. Es que eso es lo que necesitamos, un antídoto, cuanto antes. Vamos a ponernos al día de la prensa y del códice. Como siempre hacemos en todos los capítulos. Habrán pequeñas actualizaciones. Galería de villanos. A ver, hay actualizaciones de Hard, tampoco hay tantas ahora, eh. Ah, mira, de Alfred. Mi reputación ha sido arruinada y mi nombre ya no tiene valor, pero de algún modo Alfred parece seguir intacto a pesar del baño de lodo que nos están dando. O sea, hostia, eso es cierto, tío. Creía que ya no era tan impasible como una montaña, pero Alfred me ha demostrado que es... Que él es incluso más fuerte que yo. Joder, me estoy ahogando. Me liberó de la pesadilla del centro psiquiátrico Arkham con un simple levantamiento de cejas y siempre le estaré agradecido. Tenemos a dos caras. Mi dinero le ha ayudado a estar donde está, pero ahora he de admitir que Otan City tiene a un monstruo en el despacho del alcalde. Ha pasado a ser una versión retorcida del Harvey que antes conocida. Está convirtiendo su cruzada contra el crimen en una excusa para implantar tácticas autoritarias. También le ha declarado la guerra Bruce Wayne, ya que ha firmado la orden por la que me condenaron a entrar en el centro psiquiátrico de Arkham. Y se ha llevado el mérito por frustrar a los planes de los hijos de Arkham. Bueno, eso es lo de menos. En el fondo, puede que quiera liberar a Otan del crimen, pero sus escuadrones de cumplimiento son demasiado salvajes y solo empeoran las cosas. Será mejor que nos veamos las caras más pronto que tarde. Recuerdo un poco estos escuadrones de cumplimiento al ejército revolucionario que tenía Bane en la tercera película de Nolan. Han cogido muchas cosas prestadas de... Ay, me sorprende que no hayan actualizado a Catwoman. Con lo de que se ha ido. Pingüino. No puedo ni imaginar lo que le he hecho durante generaciones. Durante generaciones mi familia ha trabajado para hacer que la empresa sea digna de inmigración y ahora él va a convertirla en algo horrible. Y lo que es más importante, no puedo permitirle que descubra todos mis secretos tecnológicos. La paliza que le di en la rueda de prensa debería mantenerlo distraído lo suficiente como para que se me ocurra un plan para lidiar con él. Tenemos también a... Gordon. Creía que podía lidiar con todo por mi cuenta, pero Jim Gordon me ha demostrado lo equivocado que estaba. Si no fuese por él, todavía seguiría pudiéndome en el centro psiquiátrico de Arkham. Y en lugar de eso, aquí estoy, en la calle. Da igual lo que nos pase personalmente. Hay que recordar que Gordon siempre se pondrá de parte de lo que es correcto. Vicky Bale. La Vicky Bale que conocía se ha ido. ¿Ha dejado de existir? Bueno, quizás nunca existió. Su nombre verdadero es Victoria Arkham, pero supongo que prefiere que se refieran a ella como la señorita Arkham. Ha estado delante de mí todo este tiempo y a pesar de eso no lo he visto. ¿Cómo? Me manipuló e intentó arruinarme y lo peor es que casi lo consigue. Fue un error de novato que no puedo permitir que vuelva a suceder. Pero esto termina ahora. Lo primero que tengo que hacer es localizar su suministro de drogas alucinógenas y destruirlo. No, está bien actualizaciones en ella, en su alter ego, ¿no? Sus seguidores la conocen como la señorita Arkham, pero ahora sé cuál es su verdadero nombre. Victoria Arkham, Vicky Bale. Su disfraz parece haber desaparecido para siempre. No puedo creer que le permitiera entrar en mi casa. No puedo creer que nunca descubriese quién era de verdad o qué tramaba. Pero ahora que no sé, nada podrá evitar que acabe con ella y sus seguidores. Estos son los hijos de Arkham. Desde que descubrí sus planes para rociar su droga, sobre todo los ciudadanos de Godan, los hijos de Arkham han estado muy tranquilos. Si no hubiese estado en Arkham, los hubiese cazado a todos. O sea, también me flipo un poco, ¿no? Me venía un poco arriba. Pero parece ser que el alcalde Dent ha ocupado mi lugar en la lucha contra el crimen. Acabará con todos ellos y con cualquiera que intente oponerse a sus tácticas autoritarias. Y por último, John Doe. Alias al Joker, para todos nosotros. Estuve poco tiempo en Arkham, pero un paciente en particular dejó una gran marca en mí. No me enteré de cómo se llamaba, pero no me olvidaré jamás de su cara. O de su risa. Era como un terrorífico payaso de circo. Me dio información de gran valor para descubrir la verdadera identidad de Vicky, y encontrar su hijo de droga desaparecido, pero desprendía una obra tan oscura que no fui capaz de decirle que le debía un favor. Sí, habría sido una promesa vacía, pero la mera idea de pensar que le debía algo no es una sensación agradable. Ahí hemos hecho un poco de trampa, ¿eh? Hemos tirado un poco de que conocemos qué será en algún momento el Joker. Cuando aquí en el juego supuestamente aún no lo sabemos. Hostia, pero si hay más cosas, tío. No sé por qué esto está como en blanco, pero luego hay más cosas. No se ve muy en poder. Gotham City. La guerra del alcalde de En contra los hijos de Arkham ha convertido a Gotham en el lugar más peligroso de lo que ya era. Sus cuadrones de cumplimiento no están otorgándole más seguridad a Gotham. Lo único que van a conseguir va a ser convertir a un estado policial. La mansión... Ah, no, el centro psiquiátrico de Arkham. Cuando escribí el cheque para un nuevo hospital sabía que Gotham necesitaba un centro de salud mental de más calidad. Pero cuando me convertí en un paciente de Arkham fue cuando me enteré de lo necesario que era. Hay un tipo con un títere de calcetín homicida, que no hemos llegado al lado con él. Otro que se llama Sass, que lleva en su cuerpo la cuenta de cada una de sus víctimas en forma de cicatriz. Después ha estado nadie. No sé quiénes eran o qué hicieron para estar ahí, pero debemos asegurarnos de que jamás ponen un pie fuera. Y por último, Empresas Wayne. Acostumbraba a caminar frente a la puerta principal de la torre de Empresas Wayne con orgullo. Pero ahora ya no puedo hacer eso. No desde que me destituyeron como director y me reemplazaron por Oswald Coverpot. El cual parece estar transformando constantemente mi negocio familiar en algo irreconocible. ¿Qué pretende? No tengo ni idea, pero debe tenerlo antes de que todo por lo que trabajaron mis padres. Todas las cosas buenas que hicieron se han destruido de manera irreparable. Bueno, por tantas cosas buenas parece que no trabajaron tus padres. Por lo menos tu padre. Y la prensa. Tenemos una noticia que dice que la seguridad privada del alcalde de En preocupa a la ciudad. Harvey Den, el alcalde recién electo, acaba de trasladarse al ayuntamiento y ya ha dejado claro que su gestión será completamente distinta. No hay más que fijarse en el equipo de seguridad privada que el alcalde acaba de contratar, apostados a estas horas en los principales puntos de control de la ciudad. Aunque un portavoz del alcalde ha asegurado que esos puntos claves se han decidido pensando en la seguridad política, se ha negado a aclarar la procedencia de los antiguos recién contratados. De los agentes recién contratados. Sin embargo, la cadena de mando está clara. Los nuevos agentes responden directamente del alcalde Den. El alcalde Den se presentó como el candidato a la ley y el orden. Y con estos nuevos puntos de control, Gotham verá esa promesa cumplida, para bien o para mal. Siguiente noticia. Wayne sale de Arkham en menos de 48 horas. Hostia, es un puto récord, ¿no? El recluso millonario más famoso de Gotham apenas ha tenido tiempo de acostumbrarse a su cama en el centro psiquiátrico de Arkham, puesto que ya ha sido puesto en libertad. Hace dos días, Bruce Wayne fue detenido tras agredir al nuevo director de empresas Wayne, Oswald Cobblepot, durante una rueda de prensa muy cerca del edificio Wayne. La rueda de prensa se convocó tras una votación de emergencia por parte de la Junta de Empresas Wayne, decidida a revelar a Wayne del cargo de presidente a la luz de las perturbadoras revelaciones sobre su familia. Muchos creían que su extraño comportamiento podría conducirle a una larga estancia en el conocido centro psiquiátrico de Gotham, pero menos de 48 horas después de ser admitido, el departamento de policía de Gotham City ha dejado en libertad a Wayne. Las oficinas del departamento no han hecho comentarios al respecto. Otra noticia, el alcalde se atribuye el mérito al descenso de crímenes por parte de los hijos de Arkham. Aunque la estadística del nuevo informe del departamento de policía muestra un aumento generalizado de los crímenes con violencia en Gotham, el número de incidentes relacionados con los llamados hijos de Arkham ha descendido desde que el alcalde introdujo el escuadrón de cumplimiento en las calles de la ciudad. Durante un acuerdo de discurso a las puertas de ley, un demiento de DEN se atribuyó el mérito de la tribu de la organización, asegurando que las calles de Gotham estarían perdidas sin su liderazgo personal. A pesar de esto, el alcalde de DEN no se ha librado de las críticas. Un grupo de activistas en favor de los derechos civiles han emitido un comunicado alegando que las nuevas políticas de DEN están militarizadas y rayando el fascismo. Además, en el comunicado se culpa a DEN del aumento generalizado del crimen, sugiriendo que el escuadrón de cumplimiento del alcalde contribuye a alimentar el creciente clima de caos y miedo que hay en Gotham. Una nueva noticia, parece la penúltima. La reportera del cachet desaparecida podría estar secuestrada por los hijos de Arkham. Pero justo, este periodista tiene la información correcta. La policía de Gotham City cree que la desaparecida reportera del Gotham Gatset, Vicky Bale, podría haber sido secuestrada por el autoproclamado líder de los hijos de Arkham. Pero si es ella, me cago en tu puta madre. En un vídeo que se hizo público anoche en internet, el misterioso líder aseguró tener secuestrada a Bale. Además, asumió la responsabilidad de varios actos criminales, entre ellos robos y violencia de todo tipo en distintos puntos de la ciudad. Aunque no ha expresado el motivo del secuestro, se cree que podría aguardar relación con la labor periodística de Bale. El departamento de policía ha pedido a los responsables de los principales medios de comunicación de Gotham que actúen con precaución y tomen medidas de seguridad adicionales. Y la última pared de la policía del departamento de policía relacionada con el asesinato de Falcón vuelve al cuerpo de policía. Un poco pronto, me parece a mí, ¿no? René Montoya, la oficial del departamento de policía que disparó presuntamente contra el capo de la mafia, Carmine Falcón, y ha regresado al cuerpo de policía esta semana después de que el departamento de asuntos internos del departamento de policía cerrara su caso. El departamento ha concluido que la sergente de Montoya no es responsable de sus actos, ya que han hallado pruebas de que fue drogada contra su voluntad con una potente sustancia alucinógena. Aunque su resort todavía no ha sido identificado, la policía sospecha que los hijos de Arkham podrían estar relacionados con el caso. El escándalo del asesinato de Falcón sigue despertando un gran interés, tras saber que el multimillonario Bruce Wayne declaró como testigo a favor de Montoya las especulaciones y rumores no paran de crecer. Se desconoce si existe alguna relación entre Wayne y la sergente de Montoya. El departamento de policía sigue investigando un tiroteo en el que Montoya se vio relacionada mientras se encontraba de baja administrativa el asesinato de Falcón. A pesar de la negativa, el departamento de policía ha hacer declaraciones sobre Montoya. El fiscal del distrito ha asegurado a los reporteros del cachet que la sergente no es sospechosa de delito alguno. Muy bien chavales, y tras haber hecho nuestro tradicional repaso a la prensa y al códice, al capítulo de villanos, vamos a dejar este episodio aquí, vamos a dejarlo tras haber conocido al Joker brevemente y tras haber escapado de Arkham. No ha avanzado mucho la cosa, simplemente nos ha escapado de Arkham y hemos descubierto que Vicky Bale, Lady Arkham es eso, Vicky Arkham. En fin, nos vemos en el siguiente capítulo chavales, ¡hasta luego!